Tenemos que quitarnos la idea de que la oración es una cosa rara, que se hace en lugares extraños o que lo hace gente extraña o rara. Estamos hablando de oración en estos mini programas, pero ante todo, permítanme agradecer al equipo humano y técnico que hace posible que este magazine en familia llegue hasta sus hogares. Mis amigos, les habla Fray Nelson Medina y venimos con el tema de la oración. Y yo estoy en una campaña para que dejemos de pensar que la oración es una cosa difícil o que es una cosa extraña o que es una cosa que cuesta mucho trabajo. Mira, nosotros hemos sido bendecidos por el poder del Señor, hemos sido bendecidos con la unción del Espíritu que recibimos con nuestro bautismo. Es decir, existe dentro de nosotros no solamente la necesidad, sino que existe la disposición y existe la capacidad. Óyeme bien, estás capacitado por Dios, estás capacitado. Dios te da la capacidad para que tú puedas orar. Esa capacidad viene del Señor. Y hemos hablado de la oración de agradecimiento. En nuestro mini programa anterior hablábamos del agradecimiento y las ventajas del agradecimiento. Porque a medida que tú te llenas de gratitud, pues entonces tu mente se prepara para descubrir muchas cosas buenas que el Señor ha preparado para ti. Entonces la oración de gratitud realmente libera. Y por eso es muy importante que nos acostumbremos todos los días a tener siquiera unos cinco minutos de verdadero agradecimiento. Gracias, gracias, gracias Señor por lo que me has dado. Pero además de la oración de agradecimiento, hay otra oración que también nos hace inmenso bien. Y es oración que llamamos de alabanza. Es una oración muy linda, muy sencilla. Es como la oración de un niño que se asombra ante las maravillas y ante las cosas que puede realizar el Padre Celestial. Entonces tú te encuentras esa expresión cuando un niño realmente está lleno de asombro y dice ¡Wow! Pero mi papá es lo máximo. Eso es oración de alabanza. La oración de alabanza es eso. Cuando tú te quedas viendo a ese Dios que ha enviado a su Hijo, a su Hijo único, para que tú tengas vida en su nombre. Y cuando tú recibes ese amor en tu vida y tú te quedas asombrado por lo que Dios ha sido capaz de hacer. Y entonces tú dices ¡Pero qué grande es el Señor! Eso es oración de alabanza. No es complicado. La oración de alabanza es reconocer el bien que hay en Dios y reconocer a Dios como fuente de todo bien. Y a través de nuestra oración de alabanza nosotros estamos verdaderamente levantando la mirada para encontrar a Aquel cuya imagen somos. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso, a medida que nos vamos encontrando más y más con la bondad del Creador, pues nos vamos transformando. Hay una frase que decían unos antiguos filósofos, por allá en la primera mitad del primer milenio. Había filósofos que decían que uno se va convirtiendo en aquello que uno ve, en aquello que uno mira. Entonces, la persona que se concentra, por ejemplo, únicamente en las riquezas de esta tierra, que son riquezas duras y muertas. Si piensa tú en la dureza de una moneda, en la dureza del hierro o en la dureza del bronce, la dureza de la batalla. Si tus ídolos están en la violencia, en la fuerza o en el dinero, pues tu rostro también se va volviendo así. Se va volviendo un rostro duro y es un rostro que expresa aquello que ha tenido poder en tu corazón. Por eso, qué hermoso que nosotros, a medida que vamos descubriendo la verdad, la hermosura y la bondad de Dios, pues nos vamos abriendo a esa hermosura y nos vamos abriendo a esa verdad y a esa bondad. Y eso se va reflejando en nuestro rostro. El gran patriarca Moisés entraba a orar, entraba en ese coloquio, entraba en esa relación de amistad bella con Dios. Y cuando él salía, ni siquiera mismo se daba cuenta, pero cuando él salía, su rostro brillaba. Él reflejaba esa hermosura con la que había compartido aquel tiempo. Lo mismo podemos decir nosotros. A medida que nosotros vamos entrando en ese amor de Dios, a medida que nosotros vamos experimentando el amor de Dios, nos vamos transformando. Hasta la próxima. Dios te bendiga.